Un momento muy importante para reflexionar sobre el 24 de marzo de 1976. Yo quiero compartir con ustedes lo que sentí y lo que viví ayer en la escuela Bernardino Rivadavia, donde las palabras nunca más que quedaron grabadas a fuego en nuestra historia, que estaban y afloraban en cada uno de los niños, los docentes y las personas que estábamos allí. Creo que la mayoría, ayer a la mañana éramos muchos, y la mayoría no había nacido sabiendo y conociendo lo que había pasado el 24 de marzo de 1976. La gran mayoría habían nacido bajo la democracia y creo que 39 años después de eso es lo mejor que nos puede pasar. El nunca más presente en los hechos. Una democracia que entiendo tiene deudas con todos los argentinos, que tiene que seguir solucionando problemas, pero que esta democracia se mejora con más democracia, con mejor democracia, con más política y con mejor política. Y hoy estamos acá para definir este sitio en el que estamos como el lugar donde vamos a dejar un hito, un ícono, en donde todos los 24 de marzo de acá para adelante reflexionemos sobre lo que nunca más puede suceder. Vamos a dejar plantado esta especie autóctona que también nos representa mucho, en este lugar, en donde después seguramente pensaremos de qué manera mejor podemos dejar representado ese momento nefasto de los argentinos y que nunca más debe suceder. Creo que es la mejor manera para reflexionar sobre este día, marcado con tres palabras también, memoria, justicia y verdad.